El caos aeroportuario generado por la amenaza de la nube volcánica no tiene pinta de solucionarse, o al menos así lo ha indicado la dirección de Barajas. El aeropuerto advierte de que es muy probable que no salga ningún vuelo en 48 horas. Porque la situación tiene pinta de que puede durar unos cuantos días. Hoy seguro que no sale ningún vuelo, yo apostaría que mañana tampoco, y estar muy atento a las informaciones porque además la recuperación de la actividad va a ser dura porque es que no hay un avión en su sitio. El director adjunto ha asegurado que en cuanto se tengan nuevas informaciones, el aeropuerto las dará a conocer. Pero lo cierto es que cada vez son más pasajeros dentro y fuera de nuestras fronteras los que se han visto afectados por la nube volcánica. Lo recomendable es evitar acudir al aeropuerto. No van a salir ningún vuelo hacia ninguno de los aeropuertos afectados de Europa. En España, como sabéis, están cerrando aeropuertos y en este momento tampoco sale ningún vuelo. Es importante que no vengan los pasajeros que inicien su viaje desde Madrid para dejarnos darle las soluciones a los que lo necesitan, que son los pasajeros en tránsito. Desde Barajas se ha contactado con puertos, estaciones de trenes y autobuses para ayudar en la medida de lo posible a los afectados. Aunque no os lo creáis, estamos poniendo empeño por tierra, por mar y por aire. Hemos contactado con los ferries que van a Inglaterra desde el norte de España con Transmediterránea que va a Baleares porque también está cerrado Palma de Mallorca. A lo largo del día se han cerrado hasta un total de 17 aeropuertos en España ya que la ceniza volcánica procedente de Islandia no permite realizar sobrevuelos por debajo de los 35.000 pies de altura. Gracias por ver el video.